Puede parecer que el mundo del fútbol va en una dirección y el mundo de la cultura va en otra. Pero en realidad son dos mundos que están en contacto y de ese punto de unión nace Corner. Corner puede ser una retrospectiva de Elías Queregeta, una exposición de Eduardo Chillida o una conversación entre Manuel Javois y Xavi Alonso. El fútbol y la cultura desde una nueva perspectiva. Corner